Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Hablemos de Salud e informarlos sobre los temas en salud que tanto les interesa. Comenzamos esta edición con la licenciada Silvina Fernández Bertergen, directora de GINCO Darle Vida a los Años, quien hoy nos habla sobre el tercer congreso internacional de gerontología que se realizó días pasados en el Hotel Cottage de Carrasco. Bueno, estamos en el tercer congreso internacional de gerontología. En esta oportunidad con el lema de interacciones de inteligencias para una longevidad saludable. ¿Cuál es la intención? Tener en cuenta que no es solamente lo intelectual que siempre conectamos, sino lo bio, psicosocial. Y en esta ocasión integramos la inteligencia artificial, sin perder nunca lo que es la parte emocional, que también nos tiene que aunar y cómo complementarnos con lo que vamos armando en el día a día. En esta ocasión nos gusta desarrollar diferentes áreas donde vamos brindando, no solamente herramientas, sino momentos de reflexión o que nos llevemos para pensar qué vamos a hacer en el día de mañana o qué vamos a planificar para poder estar mejor y lograr una longevidad y una vejez digna, con derechos, con proyectos, sin miedos. Ir cada día venciendo esos temores que van emergiendo por las cosas que nos van rodeando. Entonces, con un gran equipo de distintos profesionales de las distintas áreas, vamos a abordar este objetivo que en este congreso tenemos este año. Hicimos hincapié en dos ejes que incluimos en los temas que habíamos ya desarrollado en otras oportunidades, que es la inteligencia artificial y la economía plateada. Algo que nos interesa a todos, porque la población está cambiando, hay menos natalidad y aumenta la longevidad. Entonces, nos quedan muchos años para seguir proyectando, produciendo, en la que tenemos que empezar a trabajar. Hay que tener en cuenta que esta economía que se está hablando mucho es porque las personas mayores tenemos una mayor longevidad, pero también podemos brindar todas nuestras capacidades. No todos tenemos patologías que nos inhiben en desarrollar las actividades. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos, y es lo que vinimos también aquí a hacer en el congreso, es cómo podemos ir haciendo los cambios necesarios para poder que la persona mayor sea integrada, incluida en el sistema laboral. Es muy importante esto, que lo tengamos en cuenta en los distintos ámbitos que nos encontremos desarrollando nuestras actividades. Cinco, va a seguir trabajando después de este congreso, desarrollando actividades en el interior del Uruguay, actualizaciones de cuidado, capacitaciones específicas de algún tema que ustedes requieran en el ámbito en que se encuentran con personas mayores. encantados, les vamos a brindar un asesoramiento, una capacitación, lo que ustedes requieran, lo vamos a conformar juntos para que podamos empoderar y que la persona que tengan a cargo o no, tan solo la podamos cuidar o atender, sea de la mejor forma, sin sobreproteger y sin tampoco ningún extremo, siempre explico esto, de no dejarlos solos en una soledad. El estreñimiento es una afección molesta y frecuente. Por este tema, conversamos con la licenciada en nutrición, Diana Ibaldi. El tránsito intestinal es algo muy importante que tenemos que controlar y depende mucho de la dieta y también depende de cada persona. Lo que tiene que ver con la frecuencia y lo que es el volumen y la consistencia de las deposiciones va a depender de un individuo a otro. Por lo tanto, es difícil a veces determinar qué es lo normal para una persona justamente porque depende de cada uno. Y bueno, eso también hace que cada uno se defina por todo lo que consume y el tipo de alimentación que incluye día a día. Por eso es importante que una de las cosas que más tenemos que observar al momento de saber si estamos estreñidos o no es el tema de la alimentación. En este sentido, bueno, además de los factores de alimentación, también podemos mencionar otros factores como son el ejercicio físico, que también las personas que por ejemplo hacen poco ejercicio o que por ejemplo están mucho tiempo en descanso en cama durante un tiempo prolongado, hace que también afecte el tránsito intestinal. Por eso es importante que además de la alimentación, la actividad física también sea uno de los factores que tengamos que evaluar al momento de hablar de este tema. Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es que a veces hay anormalías hormonales, por ejemplo, o anormalías de otro tipo, como por ejemplo enfermedades intestinales, como por ejemplo el síndrome intestino irritable, o algunas otras que hace que también se afecte la regularidad a nivel intestinal. Por lo tanto, también tenemos que tener un conocimiento en cada persona de lo que es, por ejemplo, hiperglicemias, hipercalcemia u otro tipo de alteraciones que pueden directamente afectar el intestino y por lo tanto provocar el estreñimiento. Entre otros factores que podemos mencionar, también tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los fármacos. Hay personas que consumen determinados fármacos que también, si miramos sus efectos secundarios, hace que el intestino se vea afectado y por lo tanto también tenemos que conocer qué tipo de medicación está consumiendo. Los recién nacidos deben tener necesariamente controles periódicos pediátricos durante los primeros días de vida. La doctora Manuela de María nos habla al respecto. Los controles periódicos en salud son importantes para evaluar que el recién nacido esté creciendo y desarrollándose en forma adecuada. La pesquisa neonatal se realiza a las 40 horas de haber ingerido por primera vez un alimento y es a través de gotitas de sangre de 5 gotitas que se envían para estudio. Este resultado lo vas a tener en el primer control en la policlínica periférica. El Ministerio de Salud recomienda al menos dos controles en el primer mes de vida. El primero que se realiza entre los 6 y los 9 días de vida y que se intenta realizar inmediatamente luego del alta para ver si hay alguna dificultad sobre todo con la lactancia. También es importante determinar si existe alguna desviación o alguna dificultad que requiera una evaluación más exhaustiva. El segundo control se realiza entre los 20 y los 23 días de vida. Si bien la recomendación del Ministerio es al menos realizar estos dos controles va a depender del neonatólogo y de la existencia de factores de riesgo como por ejemplo la ictericia que es el color amarillito de la piel, la dificultad en la alimentación y en la lactancia, el bajo peso y la prematurez que estos controles se hagan en forma más seguida. En estos primeros controles también evaluamos cómo se está desarrollando el vínculo entre el recién nacido y sus familias y si existen preocupaciones que podamos ayudar a resolver. Si tienes dudas no dudes en consultar a tu equipo de salud. Info Residenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.uy En este invierno no pasó frío porque fui a Galiot y me compré esta manta cola de sirena. La uso en casa para mirar tele, estudiar o leer. Son muy suaves y calentitas. Hay de varios colores y puedes elegir el color que más te guste. No te quedes sin tu manta cola de sirena. Llama ahora al 092-13-3700 pero rápido porque se acaban. Adorama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y la ayudarán a resolver sus problemas de visión siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Una de las preguntas frecuentes que hemos recibido es sobre las alopecias y sobre este tema nos habla la doctora Gabriela Novello. Amo genérico la alopecia como ya mencioné es la caída patológica del cabello esta se puede dividir en dos grandes grupos las no cicatrizales y las cicatrizales. Las no cicatrizales que son las más frecuentes se caracterizan por una alteración funcional del vulvo piloso en donde el pelo tiene una alteración a nivel del vulvo y no permite el crecimiento se considera que es reversible y ante el tratamiento oportuno se logra reclutar el vulvo piloso y que se resuelva la patología o sea es reversible con una recuperación completa del área patológica. ¿Cuáles son estas patologías? o sea las alopecias no cicatrizales está la alopecia androgenética en sus estadios iniciales tanto mujeres como en hombres la alopecia areata y los efluvios. Pasando ahora a lo que son las alopecias cicatrizales ¿cuáles son? Las que presentan una alteración morfológica a nivel del vulvo piloso en donde el órgano diano la estructura diana afectada es el vulvo piloso. Quiero que sepan que los pacientes que tienen alopecia cicatrizal primaria son pasibles de tratamiento. ¿Cuáles son las primarias? La más frecuente de todas es el líquen plano pilar que es una patología de origen dermatológico que es importante que siempre se ha evaluado en conjunto con dermatología y una vez que ya presente la alopecia puede ser en la barba o en el cuero cabelludo o también en la ceja que esté estable la patología o sea me refiero que no esté en actividad tiene que estar estable por lo menos por dos años la zona que queda que muchas veces es un tejido cicatrizal en donde hay una sustitución mejor dicho del vulvo piloso por tejido cicatrizal eso puede ser pasible de resolución quirúrgica con microimplante capilar. Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte Hoy vamos a hablar del tan temido espéculo El espéculo es un dispositivo de plástico o de metal que utilizan ginecólogos y ginecólogas para poder abrir las paredes de la vagina y observar ya sea la vagina propiamente dicha o el cuello del útero y para realizar diferentes tipos de procedimientos como por ejemplo la realización del papanicolao o papo El tema es que la colocación del espéculo en muchas personas en muchas mujeres genera angustia genera malestar genera preocupación porque puede ser un tanto incómodo o incluso doloroso Hoy vamos a aprender que con la realización de ejercicios de Kegel inverso podemos aprender a relajar el piso pélvico Así que si sos una persona que le dificulta muchísimo la colocación del espéculo que le genera ansiedad preocupación malestar o que incluso no se realiza el papo por este motivo te cuento que lo puedes trabajar en casa con la realización de estos ejercicios de Kegel inversos o que también lo podemos abordar en una consulta en sexología para que esto sea más placentero para que esto sea menos preocupante y para que puedas cumplir con tus controles periódicamente No dejes de realizarte el pap ni de acudir a tus controles ginecológicos por temor al espéculo Consulta Y hoy nos informamos sobre la importancia de la vacuna contra la gripe en personas mayores con la doctora Adriana Álvarez Guillén directora técnica de Residencial Palas Ateneas Positos La vacuna antigripal en general la que usamos nosotros es la tetravalente tiene mucha cantidad de cepas diferentes de virus influenza para influenza y lo que hace es que el adulto mayor o la persona con comorbilidades no corra riesgos graves por una gripe por lo cual anualmente estimulamos para que todos se vacunen en tiempo y forma contra la gripe por eso exhortamos a todos los adultos mayores o los pacientes o los pacientes con comorbilidades enfermedades crónicas a que se vacunen a que se vacunen anualmente la vacuna ya está disponible y lo antes que puedan vacunarse va a ser mejor porque demora en general como todas las vacunas siete días en llegar a la inmunidad que se necesita la vacuna anual de la gripe debe ser debe ser dada en todos los adultos mayores ¿qué es la endodoncia? ¿cuáles son las causas? ¿y cómo se realiza el tratamiento? son las interrogantes que responde nuestra asesora la doctora Laura Sánchez la endodoncia va a sacar esa pulpa ese material orgánico de nuestra pieza dental que está afectada o infectada ¿por qué causas puede ser? generalmente es por caries un avance carioso mayor que llega a esa parte interna de nuestra pieza dental pero también puede ser por un traumatismo algún golpe fuerte que también afecte nuestro paquete básculo nervioso puede ser a veces cuando son pacientes que bruxan que apretan demasiado sus piezas dentales que esas abrasiones empiezan a afectar el tejido dentario interno y indefectiblemente terminan en un tratamiento de conducto lo que tenemos que saber es que el tratamiento de conducto también le va a sacar el dolor esa inflamación y esa molestia al paciente y que nunca debemos como decimos siempre obviar ningún dolor en boca si hay algún dolor en la pieza dental es porque algo está aconteciendo y es necesario acudir al odontólogo para ver el diagnóstico y el tratamiento adecuado debemos de saber que el tratamiento de conducto se va a terminar cuando se rehabilite esa pieza dental si es un proceso pequeño lo vamos a rehabilitar con un material restaurador llamado resina también se pueden hacer coronas y también cuando el avance es mayor y nos quedan únicamente los restos radiculares son restos radiculares muy valiosos en boca porque con ellos colocándole un perno intraradicular lo que vamos a hacer es tener nuevamente nuestra pieza dentaria poniéndole un perno recuerden que siempre nos manejamos con materiales blancos blancos perdón materiales estéticos un muñón y nuestra corona de esa manera una pieza que parecía perdida queda perfectamente rehabilitada entonces recordar que nuestros tratamientos de conducto es para preservar la pieza dental o el resto radicular en boca que no puede tener dolor y que tenemos que controlar que esa rehabilitación tenga buenas características que no se filtre que sea una restauración que el paciente pueda recuperar su estética y su función los tratamientos de conducto llevan controles cada 6 cada 9 meses y a veces cada 3 meses cuando se trata algún proceso infeccioso que son tratamientos de conducto que van a ir a ese proceso infeccioso a limitarlo a poder tratarlo y que quede todo el tejido que rodea el diente en salud por eso es importante también además de rehabilitar un tratamiento de conducto que no quede sin terminar hacer a posterior sus controles para que tenga esos tratamientos la longevidad que el paciente necesita entonces si nosotros no ignoramos ninguna molestia ningún dolor en boca vamos a ir a tiempo a poder tener el tratamiento necesario para mantener nuestra pieza en boca ya sea a través de un tratamiento de conducto a través de una endodoncia o a través de restauraciones menores y recuerden que esas piezas que parecen un resto radicular que no pueden servir muchas veces son grandes pilares para poder reconstruir una pieza y no perderla por supuesto que eso se hace una evaluación y si tiene un pronóstico desfavorable va a terminar en un implante y en su momento la colocación de su corona sin esperar implante inmediato pero muchas veces esas piezas radiculares que parece que se van a perder no sirven para poder rehabilitar y devolverle al paciente su función y sobre todo su estética centro de salud palazatenea atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en prado y pocitos 095 273 538 www.palazatenea.com.uy en galio.uy de todo vas a encontrar lo que necesitas en galio te encuentras lo que te imaginas y todo lo que necesitas para tu cuidado personal hoy te recomiendo el body suite una prenda cómoda sin costuras y muy sutil que se adapta al look que tú decidas usar y que además estiliza tu figura y cuida tu salud hay tres colores a elección negro, beige y chocolate y todos los talles entre ellos el ideal para ti ingresa ahora a www.galio.uy o pídela al 092 13 3700 en galio.uy todo lo encontrarás Adelama somos la asociación de residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org .uy Residencial Bildmore centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar y DEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes residencial Bildmore Santa Lucía vení a conocernos 4334 99 54 097 304 574 hoy recibimos a nuestro asesor especialista Juan Andrés Cabrera intervencionista en tratamientos del dolor hoy nos habla sobre las migrañas la migraña es un dolor de cabeza que aparece en una de las mitades de la cara es un dolor intenso que puede ir acompañado de náuseas vómitos aumento de la sensibilidad a la luz y a los sonidos es un dolor de cabeza que tiene varias etapas en su sintomatología una etapa que se llama prodromo que se puede acompañar de cambios visuales una etapa que se llama de aura que presenta aumento de la sensibilidad a los sonidos y hormigueos en los brazos una etapa que se llama de ataque que puede durar de 4 a 72 horas y una etapa de postromo que el paciente presenta una sintomatología de cansancio y de confusión es un dolor de cabeza que ocurre con mayor frecuencia en las mujeres a los 30 años en los periodos hormonales o sea en el inicio de la menstruación y en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de haber tenido migrañas la migraña es una patología muy frecuente que debe ser adecuadamente diagnosticada ya que se puede ser confundida con otras patologías como ser un accidente cerebrovascular y por eso la importancia de que ustedes consulten a su médico ante esta situación dado que se puede estar enmascarando otra patología mucho más severa mucho más importante pero asimismo se sabe que la migraña es una patología muy validante y que requiere de un adecuado diagnóstico para realizar un tratamiento de la mejor forma y que el paciente tenga una mejor calidad de vida es importante que tengan en cuenta como siempre le hago hincapié que ante esta situación ustedes deben de consultar a su médico porque aunque ustedes sean de padecer de migrañas recurrentes es el médico el que le va a cambiar la medicación continuar con la misma medicación o el que le va a indicar otras terapias como la rehabilitación o el intervencionismo en dolor frente a esta situación y en este espacio recibimos a la psicóloga social Carla Manrique quien hoy nos habla sobre una de las clases de violencia más frecuentes en el ámbito estudiantil se refiere al bullying y nos orienta cómo debemos actuar ante estas situaciones El bullying es un hostigamiento que realiza un alumno contra otro a quien elige como blanco de repetidos ataques Este hostigamiento debe ser sostenido y prolongado en el tiempo y es una acción que causa daño a otra de manera intencionada Entonces ¿qué es lo que yo tengo que tener claro? Que para que sea bullying es sostenido y prolongado en el tiempo A veces ahora está tan de moda que todos los chiquilines vienen y dicen no maestro profe me hacen bullying porque me sacan la lengua porque me insultan porque me pegaron un chicle en el pelo y después están amigos como siempre Eso no es bullying Para que sea bullying tiene que ser todos los días Este alumno ya sabe que va a ir a la escuela o al liceo o al centro de estudio sabiendo que fulanito o fulanito y menganito le van a hacer algo ¿no? Esta persecución este hostigamiento que lo vamos a encontrar que está de manera verbal física y emocional o psicológica Después lo que dice de hacer daño de manera intencionada el que agrede el que ejerce este tipo de violencia lo hace buscando el daño en el otro y a veces nosotros muchas veces justificamos ¿no? Ay, son cosas de niño el niño no se da cuenta lo que hace es una broma es un chiste es un juego no, no es un chiste ni es un juego es algo muy serio que todos los adultos tenemos que empezar a trabajar para poder combatir esta clase de violencia Después vamos a encontrar que hay violencia directa e indirecta ¿no? ¿cómo podemos ver las manifestaciones de esta situación? Bueno vamos a encontrar por ejemplo en violencia directa mencionábamos hoy las agresiones físicas las agresiones verbales puede haber el tema de robos robo de merienda robo de útiles no es que roba para tenerlo porque le gusta o porque quiere comerse la merienda lo roba y después igual lo tira al contenedor de la basura lo que quiere es provocar el daño en el otro que el otro se sienta mal las humillaciones las bromas pesadas el tema de los sobrenombres algo que creo que todos ¿no? lo hemos sufrido lo hemos padecido en alguna oportunidad en nuestra vida lamentablemente se naturaliza de tal manera se dicen esos sobrenombres que son hiriantes y por más que el chico o la chica diga que por favor no le digan más más le siguen diciendo hasta que ya se da por vencido ¿no? y acepta ese sobrenombre que tanto dolor le está causando de manera indirecta bueno excluir de alguna actividad a veces el docente puede mandar a hacer actividades ¿no? este fuera de de la institución y no se quieren reunir no lo quieren en el grupo no quieren hacer esa tarea este para la actividad física también puede ser que justamente nadie quiera tenerlo en el equipo entonces esas cosas obviamente que los adultos y los docentes tenemos que estar atentos para poderlo visibilizar también que ustedes sepan que el bullying se ejerce siempre en un centro educativo ¿ta? y también puede ser de formación como por ejemplo un club de baby fútbol pero no es bullying si mi hijo se pelea y se insulta y se agrede con el hijo del vecino ¿ta? eso no está considerado como bullying si bien en nuestro país no tenemos una normativa no es un delito ¿no? aún esta situación sí se puede denunciar y generalmente esto lo trabaja policía comunitaria acá tenemos que darnos cuenta que esta situación es grave que tenemos que brindarle ayuda a las dos partes las dos partes necesitan un acompañamiento psicológico porque la víctima por algo es víctima ¿no? y tenemos que trabajar su autoestima y el agresor también por algo es agresor porque a veces uno dice pobre la víctima y malo malo el agresor no acá el agresor quizás sea víctima quizás en su casa hay una situación de consumo problemático de violencia doméstica y esta persona se desquita ¿no? con el que puede con el más débil ¿no? libera su frustración y su ira entonces tenemos que acompañar a ambas partes darles apoyo a los dos muy importante y recuerden este es un gran gran factor de riesgo de la conducta suicida ¿no? tenemos muchos lamentablemente suicidios adolescentes en nuestro país y créanme que para niños y adolescentes este es un gran factor de riesgo así que tenemos que estar muy alerta y de esta manera hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí como cada semana a través de la pantalla de su canal de su canal